Es la morenada de Chongos Bajo, Barrio Sur, Tradiciones y costumbres de nuestra tierra. Orquesta Sentimiento Es la voz de Angelita del Mantaro. Hoy me contaron la buena nueva, nueva noticia de tu amor. Es que te engañaba, te traicionaba con el mejor de tus amigos. Hoy me contaron la buena nueva, nueva noticia de tu amor. Es que te engañaba, te traicionaba con el mejor de tus amigos. Aquí es la vida cariño mío, todo se paga en esta vida. Ojo por ojo, llanto por llanto, la vida es una ruleta. Así es la vida cariño mío, todo se paga en esta vida. Ojo por ojo, llanto por llanto, la vida es una ruleta. Ya no llores, ya no sufras, angelita. Déjalo, 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 algún día ha de pagar. Y por eso te ruego, cariño mío, nunca juegues con el amor. Por eso te ruego, tu amorcito, mejor vete de mi lado. Por eso te digo, cariño mío, nunca juegues con el amor. Por eso te ruego, tu amorcito, será mejor que tú te alejes. Así bailamos, así gozamos, con producciones, sentimientos. En esta nueva era musical, repotenciados, duela quien le duela. ¡Suscríbete al canal!